¡Miaw! ¡Mie, mie, 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 mie! ¡Miaw sobible! ¡Mie, mie, 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 mie! ¡Quien me bå한 un beso?! ¡Ah! Ah! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Rorr, rr! ¡Rorr, rr! ¡Rorr, rr! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Oh! ¡Tiburón! ¡Tengan cuidado! ¡No puedes atraparme! ¡Te atrapé! ¡Mi tiburón es genial! ¿Dónde está tu tiburón? ¿A dónde se fue? ¡Vamos a dividirnos para encontrarlo! ¡No lo encuentro! ¡Mi tiburón! ¡Tiburón! ¿Qué pasó? ¡Papá! ¡El tiburón de Tim está perdido! ¡No te preocupes! ¡Debe estar en algún lugar por aquí! Pero no pudimos encontrarlo en ninguna parte ¿Revisaron su habitación? ¡Oh! ¡Nuestra habitación! ¡Oh no! ¡Los juguetes están por todos lados! ¡Me siento como si estuviera en el mar! ¡Sí, papá! ¡Jugamos a los piratas muchas veces aquí! ¿Pero dónde está mi tiburón? ¡El tiburón pirata debe estar en el mar! ¡Cállense a pequeños policías y busquen al tiburón pirata! ¡Ok! ¡Policía Mimi! ¡Policía Timmy! ¡Vámonos! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡No está aquí! ¡Ah! ¡Por allá! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un cohete! ¡Oh! ¡Mi tiburón! ¡Te encontramos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Ay! ¡Hay demasiados juguetes! ¡El tiburón sigue escondiéndose entre ellos! ¡Por eso no podemos encontrarlo! Pues, ¿entonces qué tal si ordenamos los juguetes primero? ¡Buena idea! ¡El tiburón no tendrá donde esconderse! ¡Sí! ¡Hay demasiados juguetes! ¿Cuál debemos ordenar primero? ¡Al tiburón le gusta esconderse detrás de los juguetes grandes! ¡Ordenemos los más grandes primero! ¡Entendido, oficial! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Este! ¡Y este! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡ acontecer! ¡ije Food! ¡Ay! ¡He lists los juguetes para mi!! ¡Tiburón! 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 ¡Lo encontraste! Siempre deben ordenar sus juguetes, ¿ok? ¡Ok! ¡Lo haré! ¡Tiburón! ¡Viene el aterrador tiburón! ¡Corran! ¡Mimi! ¡Tu habitación está muy desordenada! ¡Ordenemos tu habitación! ¡Ok! ¡Juguetes! ¡Por aquí! ¡Crayones! ¡Por aquí! ¿Dónde debemos poner tu osito? ¡Oh! ¡En mi caja de juguetes! ¡Guau! ¡Ordena tu habitación a menudo y encontrarás tus cosas fácilmente cuando las necesites! ¡Vengan todos! ¡Oh! 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 ¡Achú! ¡Oh! ¡Timmy! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Yay! ¡Amo a las limpiadoras, robot! ¡Oh, todo tuyo! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Soy aspiradora robot, tengo una nueva misión Polvos en el suelo, los atraparé Voy, 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 limpiemos por acá ¡Detente! Voy, 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 limpiemos por allá ¡Te atrapo! ¡Ya está limpio por doquier! Voy a patrullar otros lugares ¡Ok! Soy aspiradora robot, tengo una nueva misión Polvos en la mesa, los atraparé Voy, 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 limpiemos por acá ¡Detente! Voy, 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 limpiemos por allá ¡Te atrapo! ¡Ya está limpio por doquier! Voy a patrullar debajo del sofá ¡Ok! Soy aspiradora robot, tengo una nueva misión Soy aspiradora robot, tengo una nueva misión Polvos debajo del sofá, los atraparé Voy, 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 limpiemos por acá ¡Detente! Voy, 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 limpiemos por allá ¡Te atrapo! ¡Te atrapo! ¡Ya está limpio por doquier! Los polvos huyeron a la alfombra ¡Vayamos a atraparlos! Soy aspiradora robot, tengo una nueva misión Polvos en la alfombra, los atraparé Voy, 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 limpiemos por acá ¡Detente! Voy, 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 limpiemos por allá ¡Te atrapo! ¡Te atrapo! ¡Te atrapo! ¡Ya está limpio por doquier! ¡Ya está limpio ahora! ¡Las aspiradoras robot son geniales! Si hay mucho polvo en tu casa Hará que te piquen los ojos y también te hará estornudar ¡Limpiemos la casa juntos! ¡Ajá! Mesa ¡Limpia, limpia! ¡Ajá! ¡Ja! Ventanas ¡Limpia, limpia! ¡Ja! ¡Yay! ¡Ya no hay polvo! ¡Me encanta! ¡La casa está súper limpia! ¡Yay! ¡Chicos! ¡Hagamos unos helados coloridos! ¡Ok! ¡Usaremos las frutas y los vegetales! ¡Ajá! Tomate 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 Manzana Manzana Fresa Fresa Sandía Sandía Vegetales y frutas de color rojo Amo, amo, amo los vegetales Amo, amo, amo las frutas ¡Zanahoria! ¡Zanahoria! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Calabaza! ¡Calabaza! ¡Papaya! ¡Papaya! Vegetales y frutas de color naranja Amo, amo, amo los vegetales Amo, amo, amo las frutas ¡Guau! ¡Maíz! ¡Maíz! ¡Mango! ¡Mango! ¡Plátano! ¡Plátano! ¡Piña! ¡Piña! Vegetales y frutas de color amarillo Amo, amo, amo los vegetales Amo, amo, amo las frutas ¡Kiwi! ¡Kiwi! ¡Ahuacate! ¡Ahuacate! ¡Espinaca! ¡Espinaca! ¡Brócoli! ¡Brócoli! Vegetales y frutas de color verde Amo, amo, amo los vegetales Amo, amo, amo las frutas ¡Uvas! ¡Uvas! ¡Con morada! ¡Con morada! ¡Remolacha! ¡Remolacha! ¡Arandano! ¡Arandano! Vegetales y frutas de color morado ¡Frutas y vegetales! Amo, amo, amo los vegetales Amo, amo, amo las frutas Amo, amo las frutas y los vegetales Amo, amo las frutas y los vegetales ¡Mama, amo las frutas y los vegetales! ¡Miau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Helado! ¡Guau! ¡Oh! ¡Quiero tomar helado! ¡Ajá! ¡Bip, bip, tutu! ¡Bip, bip! ¡Bip, bip, tutu! ¡Trip, plip! ¡Bip, bip! ¡El robot de helados está aquí! ¡Ah! ¡Guau! ¡Es mi papá! ¡Él es muy genial! ¡Bip, bip, tutu! ¡Clic, clic! ¡Bip, bip, tutu! ¡¿Qué quieres tomar?! ¡Espera, Mimi! ¡Debes insertar una moneda! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Puedes comer solo un helado! ¡Ok! ¡Ajá! ¡Bip, bip, tutu! ¡Clic, clic! ¡Bip, bip, tutu! ¡¿Qué quieres tomar?! ¡Ah! ¡Quiero un helado de vainilla! ¡Robot de helados! ¡Bip, bip, bip! ¡Prepara tu helado! ¡Nyami, nyami! ¡Robot de helados! ¡Bip, bip, bip! ¡Prepara tu helado! ¡Nyami, nyami! ¡Helado de vainilla! ¡Aquí está! ¡Helado, helado! ¡Nyami, nyami, nyami! ¡Helado, helado! ¡Nyami, nyami, nyami! ¡No tomes demasiado helado! ¡Solo uno a la vez! ¡Oh! ¡Pero quiero más! ¡Solo un poco más! ¡Solo un poco más! ¡Ja, ja, ja! ¡El helado, helado! ¡Nyami, nyami, nyami! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bip, bip, tutu! ¡Clic, clic! ¡Bip, bip, chuchu! ¡¿Qué quieres tomar?! ¡Robot de helados! ¡Bip, bip, bip! ¡Prepara tu helado! ¡Nyami, nyami! ¡Robot de helados! ¡Bip, bip, bip! ¡Prepara tu helado! ¡Nyami, nyami! ¡Helado de arco iris! ¡Aquí está! ¡Puedes comer solo un poco del mío! ¡Ok! ¡Robot de helados! ¡Bip, bip, bip! Toma helado, ñam, ñam, robot helado. Helado, helado, ñam, ñam. Toma mucho helado, ñam, ñam. ¡Un rico helado! Helado, helado, ñam, ñam. Creo que tienen dolor de estómago. Helado, helado, ñam, ñam, ñam. Chicos, no tomen tanto helado. ¡Nunca volveré a tomar tanto helado! Sí, solo uno a la vez. ¿Por qué no es bueno tomar demasiado helado de una vez? El helado puede contener una gran cantidad de ingredientes de altas calorías como azúcar y crema. Así que si comes demasiado, podría irritar tu estómago y darte un dolor de barriga. Además, el azúcar y la crema en el helado pueden hacer que aumentes de peso. Y eso no es bueno para tu salud. ¿Come solo un poco a la vez? Subamos las escaleras. Ok. ¡Tengo miedo! Tienes miedo, bebé, necesitas coraje. Caramelo de coraje para ti. Fuerza, fuerza, eres un niño valiente. Puedes hacerlo. Valiente, valiente. Fuerza, fuerza, vamos sin miedo. Míralo, hice valiente, valiente. Caramelo de coraje, me da valentía. Fuerza, fuerza, tengo fuerza, nada que temer. Papi, quiero uno. Timmy, intenta comprarlo tú mismo. Disculpe. ¡Fuerza, fuerza, eres un niño valiente. Puedes hacerlo. Valiente, valiente. Fuerza, fuerza, háblalo, puedes hacer. Míralo, hice. Valiente, valiente. Papi, no hay más caramelo. El coraje está en ti, en tu corazón. Fuerza, fuerza, tienes fuerza, lo puedes hacer. ¡Mi globo! ¡Hey! Papi, ¿dónde está papi? Tienes miedo, bebé, tú tienes coraje. ¡Wow! No te desanimes, sé valiente. ¡Oh! 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 Fuerza, fuerza, soy valiente, no tengo miedo. Puedo hacerlo. ¡Valiente, valiente! Fuerza, fuerza, soy valiente, lo puedo hacer. ¡Tengo coraje! ¡Valiente, valiente! ¡El coraje mío está en mi corazón! ¡Fuerza, fuerza, tengo fuerza, nada que temer! ¡Timmy, encontraste el camino de regreso! ¡Estaba tan preocupado! ¡Entonces te daré mi caramelo de coraje! ¡Ya no lo necesito! ¡Timmy, eres un niño muy valiente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Meow! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Timmy! ¡Se valiente, Timmy! ¡Sé que lo puedes hacer! ¡Hola, señorita cocodrilo! ¡Hola, Timmy! ¡Si crees en ti mismo, serás valiente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es un huevo! ¡Oh! ¿Qué hay dentro del huevo? Un huevito ¿Qué hay adentro? ¿Un pollito? Un huevito ¿Qué hay adentro? ¿Un pingüino? Un huevito ¿Qué hay adentro? ¡Una sirena! ¡Es un pulpo gigante! ¡Oh, mi pulpo! ¡Yo te cuidaré! ¡Oh, mi pulpo! ¡Con burbujas le bañamos! ¡Oh, mi pulpo! ¡Estás limpio! Pulpo, 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 pulpo! ¡Le gusta bañarse! Pulpo, pulpo, pulpo ¡Le gusta bañarse! Pulpo, pulpo, pulpo ¡Le gusta bañarse! ¡Hey! ¡Hey ya! ¡Hey ya! ¡Ya está limpio! ¡Genial! Papi, ¿será que es un huevo de dinosaurio? ¡Ja, ja, ja! ¡No tengo idea! ¡Oh! 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 ¿Entonces qué hay dentro? Un huevito ¿Qué hay adentro? ¿Un cocodrilo? Un huevito ¿Qué hay adentro? ¿Un león? Un huevito ¿Qué hay adentro? ¿Un elefante? ¿Es un bebé dinosaurio? Bebé dinosaurio Yo te cuidaré Bebé dinosaurio Crece, crece Bebé dinosaurio Crece fuerte ¡Wow! Dinosaurio grande Grande Papo Grande Dinosaurio grande Grande Papo Grande Dinosaurio grande Grande Papo Grande Yeah Huevito Por favor crece Para ser un gran dinosaurio ¡Ja, ja, ja! ¡Es mío! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás bien papi? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡El huevo se está rompiendo! Un huevito Que hay adentro ¿Un dinosaurio? Un huevito Que hay adentro ¿Un pulpo? Mira El huevo se está rompiendo ¡Wow! ¡Sí, es un bebé dinosaurio! ¡Es un bebé camaleón! ¡Oh, mi huevito! ¡Mi huevito! ¡Oh, mi huevito! ¡Mi huevito! ¡Huele horrible! Mimi, Timmy, la jaula está muy sucia ¡Apresta! Los animalitos son muy bonitos Si quieren tenerlos con ustedes, asegúrense de cuidarlos ¡Ok! ¡Que tome medicina y descanse un poco! Pronto mejorará ¡Ok! ¡Ajá! ¡Hey, ho! ¡Ajá! ¡Hey, ho! Malos gérmenes, malos gérmenes Guli, 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 te enfermaremos ¡Ah, ah, ah, ah! Abre la boca Traga, traga, toma la medicina ¡Súper pastilla! ¡Hey, ho! Más fuerza Más fuerza, más fuerza Guli, guli, guli Ahuyentamos a los gérmenes Más fuerza, más fuerza Guli, guli, guli Ahuyentamos a los gérmenes Amargo, amargo Guli, 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 guli Amargo Amargo Guli, 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 guli ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Menos fuerza, menos fuerza Guli, guli, guli Me siento cansado Menos fuerza, menos fuerza Guli, guli, guli Me siento cansado ¡No nos ahuyenta! Malos gérmenes Malos gérmenes Malos gérmenes Malos gérmenes Guli, guli, guli Te enfermaremos Malos gérmenes Malos gérmenes Guli, guli, guli Te enfermaremos Bebé, bebé No tengas miedo Traga, traga, traga Toma la medicina Bebé, bebé No tengas miedo Traga, traga, traga Toma la medicina Más fuerza Hey, ho Más fuerza Hey, ho Más fuerza Hey, ho Más fuerza Hey, ho Más fuerza Más fuerza Guli, guli, guli Ahuyentamos a los gérmenes Más fuerza Más fuerza Guli, guli, guli Ahuyentamos a los gérmenes Oh, no, no Oh, no, no Guli, guli Guli, guli Guli A huir Oh, no, no Oh, no, no Guli, guli Guli, guli Guli A huir Más fuerza Más fuerza Guli, guli, guli Guli, guli Ahuyentamos a los gérmenes Más fuerza Más fuerza Guli, guli, guli Ahuyentamos a los gérmenes Guli, guli Ahuyentamos a los gérmenes ¡Papá, me siento mucho mejor ahora! ¡Genial! Necesitas tomar tu medicina cuando estás enfermo Eso ayuda a ahuyentar a los gérmenes Si no te sientes bien Toma un poco de medicina Bebe mucha agua Y quédate en la cama Los gérmenes pronto desaparecerán ¡Jeg! ¡Papi, soy más rápida que tú! Pero yo no necesito rueditas ¡Entonces hagamos una carrera! ¡Hagamos una carrera! ¿Quién es más rápido? Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, pedalea! Uno, dos, uno, dos ¡Vamos, pedalea! Uno, dos, uno, dos ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, vamos! Yo ganaré porque más rápida soy ¡Yeah! ¡Gané! ¡Tu bicicleta es grande y la mía es pequeña! ¡No es justo! ¡Papi! ¡Puedes usar mi bicicleta! ¡Sí! ¡Hágamoslo de nuevo! ¡Listos! ¡Ya! ¡Vamos, pedalea! Uno, dos, uno, dos ¡Vamos, pedalea! Uno, dos, uno, dos ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, vamos! Yo ganaré porque más rápida soy ¡Yay! ¡Guau! ¡Es un camión de lazos! ¡Vas muy rápido! ¡Hagamos una carrera! ¿Quién es más rápido? Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Vamos, pedalea! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Vamos, pedalea! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Cree en ti mismo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo ganaré porque más rápida soy! ¡Hermana, tus rueditas! ¡Ya no las necesito! ¡Meow! ¡Meow, maravilloso! ¡Meow! La seguridad es lo más importante cuando montamos en bicicleta. Casco, rodilleras y coderas. ¡Listo! ¡Wow! ¡Ten cuidado y mantente enfocada! ¡Así no me lastimaré! ¡Eso es! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Una nueva herida! ¡Todo el mundo va a saltar! ¡Ja, ja, ja! ¡A jugar! ¡Ja, ja! ¡Buen trabajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mi herida pica pica, ayúdame, ayúdame. ¡Ajúdame! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mi herida pica pica, todo el mundo a saltar. ¡La herida pica pica! ¡Ráscate, ráscate! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El guardián de la herida está aquí, todo el mundo a huir. El guardián de la herida está aquí, todo el mundo a huir. El guardián de la herida los derrotó, gérmenes fuera de aquí. Tu herida te pica porque está casi curada, simplemente no te rasques. ¡Ajúdame! ¡Ja, ja, ja! Mi herida pica pica, me quiero rasgar, me quiero rasgar. Tu herida pica pica, pero no te debes rasgar, recuerda no te debes rasgar. No te rasques la herida. Ahora, ¿por qué no jugamos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No tienes ganas de rascarte ahora, ¿verdad? ¿Ah? Protejamos la herida, vamos a proteger. Protejamos la herida. Este nuevo vendaje ayudará a que tu herida mejore. ¡Ja, ja, ja! Déjame revisar tu herida. ¡Oh, ya se curó! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Me pica mucho! Niños, ¿saben qué hacer cuando les pica la herida? Pueden ponerse una bolsa de hielo en lugar de rascarse. O pueden mantener su mente ocupada jugando juegos divertidos. La herida desaparecerá más rápido de lo que piensan y estarán bien. ¡Ah! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hogar, dulce hogar, yo familia feliz! Hogar, dulce hogar, yo familia feliz. ¡Je, ja, ja! ¡Te ayudaré, abuelo! ¡Yo también! Amo a mi abuelo, amables Amo a mi abuela, muy dulce es Hagamos un pastel, será muy dulce Abuelo, abuela, los amo de hogar Hogar, dulce hogar, yo familia feliz Hogar, dulce hogar, yo familia feliz Amo a mi papi, muy divertido es Amo a mi mami, ella es muy genial Los ayudaremos a preparar la cena Mami y papi, los amo de verdad Hogar, dulce hogar, yo familia feliz Hogar, dulce hogar, yo familia feliz Amo a mi hermana, muy valiente es Amo a mi hermano, es muy adorable Hagamos una pizza, será deliciosa Hermana, hermano, los amo de verdad Hogar, dulce hogar, yo familia feliz Hogar, dulce hogar, yo familia feliz ¡Miren aquí! ¡Jajaja! Chicos, piensen en lo que les gusta hacer con su familia ¿Qué nos gusta hacer? Por ejemplo, con su abuela y abuelo. ¡Preparar snacks! ¡Hora de merendar! Y con su mamá y papá. ¡Sale a jugar! ¡Guau! ¡Yay, yay! ¡El parque! Y con sus hermanos y hermanas. ¡Jugar y hacer cosas juntos! ¡Me gusta hacer eso también! Todo lo que hagan con su familia se convertirá en un buen recuerdo. ¡Yay! ¡Ven, papi! ¡Guau! ¡Mira! ¡Me llevaré esto! ¡No, no! ¡Oh, por qué no! ¿Por qué soy un adulto? ¡Oh, por qué no! ¿Por qué son niños? ¡Oh, por qué no! ¡Por qué no! ¡Deben hacerme caso! ¡Guau! ¡Ya quiero ser adulta! ¡No hay que apurarse! ¡Podría hacer muchas cosas! ¡Dime qué harías! ¡Les diría a todos qué hacer! ¡Así no funciona! ¡Sería genial! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡Nosotros también vamos a comprar algo! ¡Sólo los adultos pueden decidir! ¡Entonces cambiemos! ¡Nosotros seremos los adultos! ¡Miau! ¡Ja! ¡Ya quiero ser adulta! ¡No hay que apurarse! ¡Podría hacer muchas cosas! ¡Dime qué harías! ¡Compraría todo lo que quiero! ¡Así no funciona! ¡Sería genial! ¡Quiero ser una adulta! ¡Ahora lloré lo que quieras! ¡Luluru! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Oh, ¿por qué no! ¿Por qué soy una adulta? ¡Oh, ¿por qué no! Porque eres un niño Adultos y niños ¿Por qué no se escuchan entre ellos? ¡Quiero ser un niño! ¡Un niño viejo! No tengo que hacer muchas cosas Porque eres un niño Necesito que me cuide Eso hacen los adultos Sería genial ¡Oh, no! Quiero ser un niño Un niño viejo No tengo que hacer muchas cosas Porque eres un niño Haría lo que quiera Eso hacen los adultos Sería genial Quiero ser un niño ¡Oh, no! ¡Oh, no! No es como tú pensabas Dime por qué Los adultos y niños Deben escucharse ¡Ya quiero ser adultos! ¿Podemos cambiar otra vez? ¡Ok! Es difícil ser un adulto Gracias por decirlo Niños, ¿quieren ser adultos? ¡Sí! ¿Pero por qué? Porque los adultos pueden hacer muchas cosas Y pueden ayudar a otros Tanto los adultos como los niños Pueden tener momentos difíciles Así que... ¡Piensen en cómo se sienten los demás! ¡Qué hauravilloso! ¡Ha llegado su paquete! ¡Tarán! ¡Guau! ¡Rojo, rojo, 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 rojo ¿Qué hay en la caja roja? ¿Qué puede ser? Rojo, 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 rojo ¿Qué hay en la caja roja? ¡Ya hay globos rojos! Rojo, 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 rojo ¡Son globos rojos! ¡Me encantan! Rojo, 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 rojo ¡Muchos globos rojos! ¡Qué felicidad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! ¡Yeah! Amarillo, amarillo ¿Qué hay en la caja amarilla? ¿Qué puede ser? Amarillo, amarillo ¿Qué hay en la caja amarilla? ¡Oh! ¿Qué puede ser? Amarillo, amarillo ¡Hey! La caja amarilla Oh, qué emoción Amarillo, amarillo Una abeja amarilla ¡Corran! Azul, 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 azul ¿Qué hay en la casa azul? ¿Qué puede ser? Azul, 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 azul ¿Qué hay en la casa azul? ¡Es un tiburón! Azul, 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 azul Un tiburón azul ¡Detente ahí! Azul, 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 azul Un tiburón que muertes ¡Lo devolveré! Verde, 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 verde ¿Qué hay en la casa verde? ¿Qué puede ser? Verde, 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 verde ¿Qué hay en la caja verde? ¡Ranas verdes! Verde, 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 verde ¡Ranas verdes! ¡Cu, cu, cu! Verde, 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 verde ¡Ranas saltarinas! ¡Cu, cu, cu! Arco iris, arco iris ¿Qué hay en la caja? ¡Arco iris! ¿Qué puede ser? Arco iris, arco iris ¿Qué hay en la caja? Arco iris, arco iris ¡Abra busca! ¡Miau, ravilloso! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Rojo, amarillo, azul, verde ¡Y arco iris! ¡Oh, papi! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya no volveré a comprar compulsivamente! ¡Ja, ja, ja! ¡Miau! Podemos reciclar estas cajas en lugar de botarlas ¡Guau! ¡Cajas de juguetes coloridas! Los bloques en la caja roja y los autos en la caja amarilla Reciclemos cajas de cartón para ahorrar energía y proteger la tierra